La siguiente pregunta es la Asociación Aztehuir. La siguiente pregunta es la Asociación Aztehuir. El señor Ligia de Jesús Castaldi, Sara Larín, especifica que los supuestos casos de complicaciones obstétricas en El Salvador son, en realidad, casos agravados de infanticidio o parricidio, en los que se ha asesinado al beber recién nacido por estrangulamiento, golpes o asfixia. El esfuerzo por borrar la distinción entre el aborto y el infanticidio, exigiendo la impunidad de ambas conductas, bajo la misma figura de la despenalización del aborto, está obviamente dirigido a crear confusión en la comunidad y muestra también un lado oscuro de la ideología del derecho a abortar. Pedimos a El Salvador que desoiga recomendaciones interesadas de parte y de aquellos que, generosamente financiados por lobbies occidentales pro-abortistas, quieren promover unos supuestos derechos dejando de lado la vida de los niños y niñas por nacer. Recomendamos a El Salvador que respete y garantice el más fundamental de los derechos, el derecho a la vida, en cualquier etapa y circunstancia, sin discriminación alguna, atendiendo sobre todo a los más indefensos y vulnerables. Gracias, señora Presidente.